Una de las conductoras más populares de las emisiones del matutino de Televisa es Natalia Tellez, quien gracias a su belleza conquistó el corazón del público mexicano. Sin embargo, hace poco comenzaron a circular rumores de que los fans de la conductora podrían ser testigos de una despedida. La versión se dio a conocer a través del espacio de radio de Maxine Woodside, quien habló de las razones que han orillado a Natalia a tomar la decisión de abandonar hoy. Durante su espacio, Maxine habló de la explicación que justificaría la salida de Natalia, quien está bastante agobiada por todo el trabajo. Pues Natalia dice que por las levantadas temprano ya está muy agobiada y que como tiene propuestas para hacer conducciones, que va a hacer una película. Asimismo, Maxine explicó que la productora ya lo sabe, y ya le dijo a Magda Rodríguez que pues muchas gracias. Finalmente, Maxine le dio mayor fuerza a sus palabras y declaró, hay gente que de plano levantarse todos los días a las 4 y 30 de la madrugada, 5 de la mañana pues no, entonces Natalia es una de ellas y dice que ya está muy agobiada y que pues como tiene también otras propuestas pues ya se va a hacer otra cosa. Hasta el momento, Tellez no ha confirmado esta noticia ni ha dado respuesta a los dichos, aunque se sabe que ha estado enfocada en sus múltiples proyectos profesionales. En septiembre pasado se dijo que Natalia se iba de hoy, aunque todo se trató de una broma, pues en realidad se tomó unas vacaciones de dos semanas por Asia y antes de partir ella misma lo explicó, van a decir de todas maneras que se iba, pero ya cuando vuelva verán. Con información de Hola, México, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.